¿Qué le pasa al equipo? Que se tiene que ver en esas circunstancias, no es la primera vez, como dices, perdiendo en la primera parte con mala imagen para que lo guarde a su bruta. ¿Por qué se tiene que ver en esa situación libre? Sí, yo creo que las otras dos remontadas no fueron, o sea, la mala en que empezamos perdiendo no fue igual que esta vez. Estuvimos muy mal la primera parte y teníamos que buscar una reacción y en la segunda parte comenzamos con un gol temprano, un minuto 3 creo. Y ya nos vimos arriba, el Betis se vino abajo y conseguimos empatar y luego eso, pues con fe hasta el final y con la ayuda como siempre de la ficción que han ido hasta el final conseguimos ganar parte. Y bueno, tanto hace la cabeza, tanto hace el aspecto psicológico como para que cuando ya se ve todo perdido o cuando ha ido a Bruca del Mister del Descanso, eso supone la reacción. Sí, el tema psicológico en el fútbol es fundamental, o sea, la segunda parte debíamos cambiar el chip porque la primera parte debíamos estado mal, normal, lo sabíamos y eso, buscábamos un gol tempranero, lo encontramos y luego eso, pues, eso te hace ver que puedes empatar el partido, solamente falta un gol para empatarlo. Ellos ya empatar el partido, ellos ya empatar el partido, ellos ya empatar el partido, o sea, estábamos ya empate a dos y ellos ya estaban como si con nosotros en la primera parte casi hundidos y eso, pues hasta el final nosotros con, ya te digo, con la ayuda de la ficción esa jugando en casa y así, es mejor aquí remontar el partido conmigo.